hola mis amigos qué tal bienvenidos a otro vídeo más ahí está el huevón del juan está el huevón del juan miren ya ya se encuentra presente aquí trabajando el día de hoy no más que chingón que chingón trabaja ese chamaco huevón trabaja bien chingón va ahí sentadito es un huevón chico mira yo te aseguro que si haces un concurso de huevones que ganó no pierdes por su huevón bien chingón trabaja el pinche el pinche juanito mix está trabajando bien amiguitos en lo que descansa un ratito juanito mix vente para acá vamos a hacer un vídeo muy simple y muy rápido amiguitos talacheros en esta ocasión y pues no vamos a hablar de esta pieza porque pues hay mucha información en internet lo único que les digo es que esta pieza la reemplazamos esta pieza se reemplazó amigos por el simple motivo de que ya no enfriaba el vehículo y ya hacía un ruido muy feo y ya no enfriaba este todo el tiempo estaba bailando bailando como loca y no enfriaba ya el ventil ya no enfriaba el vehículo así así quiero que la agarres porque voy a ponerles aquí para que oigan el ruido que hace vámonos para allá guanito mix porque aquí nada más oye se escucha la música se escucha la música y no se va a oír nada bien amigos a ver espero que se escuche el ruido que hacía pendejo menos tú estás pendejo que hijo no pues si se escucha el ruido eh si se escucha el ruido se me atoró guanito mix a ver vamos si se alcanza a escuchar a ver vamos otra vez otra vez vean el ruido imagínense este ruido aquí espantosamente lo hacía ya bien amigos ya saben todos que esto es una polea térmica esta es una polea térmica una polea térmica que que lo que hace es que cuando está frío el vehículo esta pieza se mueve libre libremente libremente pues algunas están un poco tiesas va pero ya conforme va calentando el aceite que trae internamente por medio de esta resistencia un redorito es como libera el aceite libera el aceite ya que esta resistencia se calienta libera el aceite y hace que tenga tracción la que tenga tracción la polea térmica bien amiguitos pues aquí el caso es que aquí vamos a volar unas patas de estas el video es para enseñarles como la vamos a cancelar como la vamos a hacer que sea una sola pieza muchos tienen la maña de lo que es ponerles aquí unos unas oleras soldadas entonces yo les voy a enseñar como le van a hacer para que yo entiendo amiguitos talacheros yo entiendo que en estos tiempos amiguitos talacheros no hay a veces el presupuesto mucha gente podrá decir y podrá criticar esas son cochinadas o lo que sea amigos en mi país en particular México hay mucha gente que que no tiene los recursos por eso les estoy haciendo este video amigos hay gente que no tienen los recursos por el momento para comprar esta pieza esta pieza aproximadamente les vale mil pesos mil quinientos dependiendo que marca tienen eso sumenle la mano de obra de uno como mecánico mucha gente a veces no tiene las posibilidades por el momento de comprar la situación ha estado muy fea por el hecho de la pandemia y apenas está recuperando un poquito la economía entonces yo les voy a enseñar como vamos a cancelar esta pieza voy a no no voy a hacerlo ahorita en el banco de trabajo porque hay ruido en la parte de afuera ahorita no preciosa muchas gracias este no lo voy a hacer porque en la parte de afuera hay un negocio que tiene música y me van a castigar el video ya me da pena estarles diciendo que si le pueden bajar a su radio entonces si aún así no sé si lo alcancen a escuchar voy a irme un poquito a la entrada no sé si se escucha verdad pero yo creo que si se escucha voy a hacer el trabajo amigos y ahorita regreso con ustedes sale pues bien amiguitos ya regresamos con todos ustedes esta pieza yo les comento que aparte de ser un poquito que no es tan accesible esta pieza es sellada esta pieza es sellada no la van a poder abrir hay unas piezas que traen unos tornillos unos tornillos aquí una serie de tornillos que ustedes pueden quitar los quitan los tornillos y aquí adentro va un disco que gira entonces a ustedes pueden ponerle unas cartulinas pueden ponerle no sé algunos tipos de juntas para que haga un emparedado y va a quedar aquí en medio el cartón y todo y va a ser un emparedado y va a aplastar el disco y esto va a dejar que se detenga y que no de vuelta esta pieza como ustedes la cancelarían amigos esta pieza pues la única manera es soldar unos unos tirantes de aquí a acá no pero aquí van los tornillos que agarran el ventilador y aquí van los tornillos que agarran el ventilador y aquí agarra la polea aquí agarra la polea la campana la polea campana y aquí agarra el ventilador entonces como le harían solamente ingeniarse las hacer unas soleritas que agarren de un lado y que agarren del otro pero es trabajo es dinero porque hay que estar soldando las soleritas no sé no sé entonces yo les voy a enseñar la manera más sencilla de hacerlo pásame el taladro yo lo que hice aquí fue hacer unos hoyos amigos ahí se ve miren aquí volé algunos disipadores de aire pero en este caso aquí no se voló ni uno le hice un hoyo que atravesara de lado a lado Juanito Mix mira hijo necesito que me agarres aquí la pieza no, esta, agárrala de aquí y vamos a meterle la broca que atraviese de lado a lado ahorita no coinciden los hoyos porque no está en la posición que debe de estar ahí está no, no debe de estar en la posición ahí está ahí está ahí está aquí ven que le tuve que volar suéltame hijo ya aquí le tuve que poner volarle unos cachos de lámina con un desarmador o unas pinzas yo en mi caso le hice cuatro hoyitos amigos y vamos a meter tornillos atravesados aproximadamente de dos pulgadas de largo no estoy haciendo una seña obscena bueno voy a hacerlo con el otro no es que es el lado más acorde no amigos no estoy haciendo una seña obscena aproximadamente dos pulgadas de largo ustedes pueden ocupar un tornillo no sé de 5'16 de 3 octavos el tornillo que ustedes quieran ocupar yo le hice cuatro hoyos yo le hice cuatro hoyos y vamos a meter lo que es el el tornillo atravesado vamos a meter el tornillo a atravesar lo que llegue hasta el otro lado vean qué chingón el juan está ahí está estudiando a la hora del estudio Juanito Mix a ver Juanito Mix ayúdame aquí porque ya bien amigos pues yo en este caso voy a meterle unas rondanitas aquí unas rondanitas planas aquí yo le hice cuatro hoyos para que ustedes vieran amigos si se ven los hoyos Juan si se ven 1,2,3,4 ahí firmale bien con dos tornillos que ustedes le metan amigos dos tornillos dos tornillos uno en un lado y en el otro lado opuesto con eso va a ser suficiente con eso va a ser suficiente con dos tornillos que ustedes le metan y le metan sus rondanitas planas vamos a apretar lo que son los tornillos se van a doblar las rondanitas apretar los bien apretaditos bien apretaditos amigos ay yo me pegué en la panza bien apretaditos amigos de esta manera ya tenemos cancelado el fan clutch ya lo tenemos cancelado ya tiene tracción y de esta manera el plus fan va a trabajar va a enfriar aquí el único problema va a ser que no va a dejar calentar el motor a su temperatura que debe de llevar una y ustedes saben que esta pieza está diseñada para dejar calentar en las mañanas el vehículo es como un tipo de termostato si ustedes la cancelan eso es el único problema que vamos a tener no vamos a tener un calentar un calentamiento óptimo en el motor pero al final de cuentas lo que quieren ustedes amigos es salir de la bronca y por lo menos que enfríe este proceso no lo grabé de cómo cambié la pieza porque se reemplazó la pieza nueva este vehículo el cliente ya estaba como se dice ya estaba al tanto de que esta pieza ya estaba fallando empezó el vehículo a calentarse de manera gradual conforme fue pasando el tiempo primero subía un cuarto de temperatura luego ya lo traía la mitad de temperatura y esta vez que vino ya llegaba a los tres cuartos de temperatura la aguja por lo mismo de que esta pieza ya no funcionaba y se le dijo hay que cambiar su clutch fan hay que cambiarlo y pues hasta que me trajo la pieza nueva se le cambió entonces con esta muestra yo es que les enseño cómo vamos a cancelar si quieren ponerle dos tornillos uno de cada lado así como lo hice yo está perfecto si quieren ponerle cuatro está perfecto no les recomiendo que le pongan uno porque no va a ser buen balance la pieza si le ponen dos vamos a tener un buen balance si le ponen los cuatro vamos a tener un mejor balance en la pieza ah otra cosa amigos también si ustedes le ponen cuatro tornillos y dejan fijo esto va a sonar como si trajeran un avión como una turbina de avión porque va a aventar demasiado aire amigos pues bien amigos hasta aquí fue el vídeo de hoy espero que te haya servido y vamos con unos saluditos para toda la bandita de la comunidad de sonido talacha tv bien amiguitos talacheras pues de esa manera nosotros terminamos el vídeo pero no sin antes unos saluditos para toda la bandita que nos sigue a través del canal sonido talacha tv recuerda voy a dejar aquí en la parte de abajo mis redes sociales a las batallas finales de los vídeos voy a dejar aquí arriba, aquí arriba, aquí abajo, acá abajo, acá abajo y vamos con los saluditos vamos a mandar un cordial saludo para darwin naranjo que nos mando un mensaje diciendo que muy bueno tu vídeo bueno amigos gracias y resolví el problema de mi derbi tengo un vídeo donde les enseño como sincronizar la palanca de velocidad desde un derbi quiero mandarle un saludo a Juan Corzo no me dejas de donde me miras amigo quiero mandarle un saludo a HZorroRM quiero mandarle un saludo a Carlos Daniel Saldívar quiero mandarle un saludo a Roberto Caldera le vamos a mandar un saludo a Gustavo Paredes vamos a mandarle un cordial saludo a Manuel Medina vamos a mandar un saludo muy especial también a Javi Carre que comentó el excelente aporte amigo lo explicas tan chingón que ni cuenta me di de la mala calidad del vídeo jaja eres genial carnalito obviamente con gusto me escribo tu canal muchos saludos amigos amigo Javi muchas gracias por suscribirte muchas gracias por tu comentario en ese tiempo tenía un teléfono de muy mala calidad que era con el que grababa mis vídeos por eso se ve de mala calidad pero muchas gracias por tu comentario vamos a mandarle un saludo a Yasmín Pimentel vamos a mandarle un saludo a Yasmín Pimentel vamos a mandarle un saludo a Armando Tinoco que nos manda un comentario salieron motores full sin número de serie si mi amigo si salieron motores full ya le contesté por bien mensaje si salieron bochos yo he visto Volkswagen full con número de motor pero deben de checar que no se vea limada la parte donde va el número de serie recuerda yo tengo un vídeo de los números de serie de bocho número de motor y les explico todo eso donde no se debe de ver para nada limpado donde va el número de serie deben de verse como grumos de metal natural en el vídeo lo explico vamos a mandarle un saludo a Daniela Domínguez vamos a mandarle un saludo a Irving Sánchez también le vamos a mandar un saludo a Eduardo García le vamos a mandar un saludo a Freddy Velázquez le vamos a mandar un saludo a Manuel Pastoal a Ricardo Mendoza a Ricardo Mendoza vamos a mandarle un saludo a Regi Cast Hugo Contreras y Papiringo Montiel bien amiguitos pues eso es todo de mi parte del vídeo de hoy si te sirvió no olvides regalarme tu buen like y no olvides suscribirte es totalmente gratis para que sigas teniendo acceso a todos mis vídeos recuerda dejar tu comentario y de donde nos ves y nos estamos viendo en otro próximo vídeo de Sonido Talacha TV voy vainazo con Chaville voy vainazo con Chaville